hola hola mi gente bonita sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar no sé cómo le conozcan ustedes muchines de maduro rollos o no sé pero yo más le conozco como rollitos de maduro entonces para eso tenemos aquí el maduro queso de rallado esencia de vainilla poquito de rollo mantequilla y si es que es necesario harina tengo el rallador y un recipiente también tenemos aquí la hojita de achira gente bonita para estos rollos de maduro vamos a preparar la hoja de achira con una toalla limpia vamos a limpiarle por los dos lados y vamos a cortarle estas puntitas luego con un mazo vamos a aplastar esta venita para que al momento de envolver no nos vaya a estorbar entonces quedan así así vamos a hacer con todas estas hojas de achira que tenemos regresamos en un momento gente bonita ya tenemos todas las hojas ya limpias y hemos aplastado las venitas ya cortadas así que esto vamos a dejar a un lado y vamos a empezar con los maduros maduros vamos a de las puntitas vamos a pelar para luego rayar así vamos a pelar y así vamos a rayar con todos los maduros que tenemos regresamos mi gente bonita cuando ya tengamos todos los maduros rayados gente bonita hemos terminado de rayar nuestros maduros así nos ha quedado ahora vamos a poner un poco de royal una cucharadita más voy a poner esencia de vainilla que queden más ricos de lo que están eso vamos a poner la mantequilla derretida vamos a mezclar todo esto muy bien qué rico que está esto vamos a ponerla al quesito rallado quesito manaba usted puede ver qué queso le gusta más entonces ahí le puede poner el azúcar el azúcar depende y al gusto de la persona para mí está bien con el dulce del del maduro está bien rico dulce entonces no nos gusta muy muy dulce entonces también el la el harina no va a ser necesario poner así que ahí va a quedar están listos ya para envolver en la hojita así vamos a probar el está muy rico está muy bien si es que a ustedes les gusta bien dulce entonces pueden agregar el azúcar panela cualquier endulzante que usted lee de su preferencia así nos va quedando entonces ahora vamos a envolver ya una hojita gente bonita vamos a comenzar a envolver nuestros rollitos o muchines no sé cómo con qué nombre más de ustedes le conozcan una buena cucharada cogemos las dos juntas y le vamos apretando y cogemos le miramos la puntita la otra el otro extremo de la misma forma y así como nos queda así vamos a hacer hasta terminar con todo este esta masa regresamos mi gente bonita hemos terminado de envolver todos los muchines de maduro aquí está ya la china gocilla vamos a poner a un grado y aquí tenemos ya la tamalera lista ya se hirviendo así que vamos a seguir poniendo y una vez que ya tengamos la tamalera llena de de los rollitos vamos a dejar cocinar por unos 40 a 45 minutos y así vamos acomodándole y así vamos acomodándole y así vamos acomodándole y así vamos a poner gente bonita han pasado ya 50 minutos y así tenemos ya nuestros rollos de maduro o mochines o mochines o algunos le dicen envueltos también así que vamos a sacar miren esto está bien infladito vamos a poner aquí y vamos a abrir miren mi gente bonita que deliciosos estos mochines de maduro miren vamos a probar con un cafecito para ver cómo no cómo cómo está sí ya vamos a probar aquí tenemos nuestro cafecito cafecito negro muy rico prueba mi amor prueba aquí se me mueve para seco que rico con el cafecito para estos fríos que ahorita estamos pasando prueba prueba no puedo sople sople mi gente bonita si les gustó esta receta les invito a que ustedes también lo preparen es súper súper fácil de hacer estos mochines de maduro gente bonita nos estaremos viendo próximamente con una nueva receta chao chao mi gente bonita día ya a ya a